muy buenas noches bienvenidos a nuestro live del día de hoy vamos a darle un chancecito para que todos nuestros amigos de facebook todos nuestros amigos de instagram puedan conectarse con nosotros y hacer las preguntas que quieran así que recuerden que nos pueden escribir pueden intentar estar conmigo en el live y definitivamente que responderemos todas sus preguntas legales en el día de hoy la semana pasada estuvimos hablando acerca de los divorcios las custodias y todo lo que tiene que ver con una separación cuando tú estás casado y te tienes que divorciar les comentaba la semana pasada que la mayoría de mis consultas en estas en estos últimos meses realmente son acerca de divorcio hay muchas personas que lamentablemente están en sus casas pues prácticamente matándose unos al otro y esta situación del del cobit ha llevado a muchas personas de tomar el paso de divorciarse y decidir dejarse de sus parejas entonces tuvimos muchas preguntas la semana pasada y nos quedaron muchísimas preguntas que responder acerca de los divorcios sobre todo de la parte económica qué pasa con tus bienes cuando tú te divorcias qué pasa con la custodia de tus hijos y qué pasa con el child support o el mantenimiento de tus hijos y de tu esposa cuáles son tus derechos cuáles son tus deberes dentro de una separación y cuando tú tienes que pagar su por cuando tú tienes que pagar manutención o alimony a tu esposa o a tu esposo porque también puede ser la mujer que pague la manutención y el child support pues todo eso vamos a cubrir en el día de hoy son las preguntas que ustedes nos han mandado cuando me divorcio qué pasa qué pasa con mis bienes qué pasa con mis hijos y qué pasa pues con mi dinero así que vamos a entrar en materia de una vez si ustedes tienen alguna preguntita no se preocupen interrumpan me manden escriban y manden sus preguntas que con muchísimo gusto las vamos a responder nos está saludando en facebook esmeralda reyes desde san diego hola esmeralda muchísimas gracias por estar conectado y todos ustedes déjenme saber de dónde desde dónde nos están escribiendo si están en otro país está en otra ciudad que no sea nueva york y pues les interesa algún tema pues sugiéranlo y con muchísimo gusto vamos a responder como les decía vamos a hablar sobre el divorcio ok y qué que tengo que repartir en el divorcio pues primero lo primero que se hace cuando tú pones un divorcio es que tú tienes que hacer un listado de tus bienes ok el listado de tus bienes se va a incluir en un formulario que se llama este menos net worth en este este menos net worth es donde se pone todo lo que se va a distribuir en el matrimonio entonces lo que se va a distribuir en un matrimonio es lo que se llama comunidad marital hay propiedades que son separadas que no entran en un divorcio y hay bienes que si entran en el divorcio ok entonces estos bienes que entran en el divorcio son los bienes que se adquirieron durante el matrimonio y hay bienes que no entran en la comunidad marital nos preguntaron cuáles son las cosas que tengo que dividir en mi divorcio es una de las preguntas entonces lo que tú tienes que dividir en tu divorcio y lo que no tienes que dividir vamos a empezar con lo que no tienes que dividir las cosas que tú adquiriste antes de casarte si tú tenías una casa antes de casarte y esa casa era tuya pues no entra en la comunidad marital ahora si tú recibiste una herencia de tus padres o una herencia de cualquier otra persona eso tampoco entra en la comunidad marital y no tiene que ser dividida si tú recibiste alguna demanda por personal injury bueno tuve una consulta precisamente la semana pasada una joven que recibió pues una gran cantidad de dinero ya tuvo un accidente demandó y pues le dieron millones de dólares y la consulta de su esposo fue que me corresponde entonces que le correspondía a él absolutamente nada por mi respuesta porque ya tuvo su demanda como sus daños fueron personales todo ese dinero va absolutamente todo a ella así que él se quedó asignada y pues decidió divorciarse parece que está esperando ese dinerito para pues para divorciarse que le tocara algo pero absolutamente nada le tocó tenemos una pregunta ya de jirevis hernández que nos dice mi esposo tiene 58 años y yo 23 él es anglosajón puede hacerme papeles yo entré con visa lo pregunto porque él es más grande que yo pero la relación es verdadera nada fácil bueno jireis si tu relación es verdadera y nada falso definitivamente que él puede hacerte los papeles así que que tú haya una diferencia de edad tan grande como la hay en tu matrimonio realmente no es un impedimento para que él pueda hacerte los papeles lo que tú sí tienes que saber es que tienes que demostrar y tienes que enviar muchísimas más pruebas de la relación para demostrar que es una que no es una relación por interés y que es una relación real que ustedes están casando bueno ya se casaron lo que él te está pidiendo de buena fe así que comunícate con nosotros para ayudarte con esas pruebas que tú necesitas conseguir para demostrar que tu matrimonio es verdadero porque realmente el estándar es mucho más alto cuando hay lo que se llama red flags o hay alertas rojas como una diferencia de edad tan grande en tu caso vamos a hacer una preguntita de instagram que ya está totalmente encendido con nosotros hoy y nos dice dalina hola licenciada puede una persona con visa c1 hacer su legalización sin salir de el país ok estamos hablando después de divorcios pero te voy a responder esta pregunta en la visa c1 es la visa de una persona que viene en tránsito no hay ajustes de estatus para las personas que vienen en tránsito a los eeuu así que tú tienes que entrar con una una visa en tránsito es una persona que por ejemplo va para otro lado y le dan una visa para cruzar aquí a los eeuu y pues llegar a su destino si te quedaste aquí no te fuiste al destino que se supone que tú tenías que ir no puedes ajustar estatus dentro de los eeuu así que tengo mucho cuidado no puedes hacer ajuste de estatus puedes hacer la i130 que es la petición y después probablemente vas a tener que hacer un perdón que es el i601 salir a tu país a hacer la entrevista y sellar el pasaporte después de que te den un perdón por haberte quedado aquí en los estados sueños seguimos con otra pregunta de facebook facebook está también bien encendido en el día de hoy y nos dice esmeralda cree que es bueno en este tiempo del cobi que mi esposo meta la petición otra vez para mi residencia la primera vez me lo negaron por el acta de matrimonio que la fecha no coincidía con la del divorcio la época del cobi no tiene absolutamente nada que ver como tú dices con someter una nueva petición o no lo que tú tienes que asegurarte es que lo que salió mal en la petición anterior pues se ha corregido en esta nueva petición si hay alguna diferencia entre la fecha en que te casas y la fecha que te divorciaste pero imagino que tal vez te casaste antes de divorciarte o eso piensa inmigración tienes que demostrar que tú tienes un divorcio válido para el momento en que te casas y para el momento que vayas a someter la nueva petición así que es un poco complicadito danos una llamadita que con muchísimo gusto te ayudaremos a resolver ese problema las peticiones de lluvia si ayer se están recibiendo normalmente se pueden enviar peticiones o sea porque estamos en el cómic de eso no quiere decir que lluvia si hay es no está trabajando están trabajando hasta más rápido realmente porque están todos trabajando desde casa a muchos están también ya en las oficinas pero como no están haciendo entrevistas están sacando todos los papeles rápidamente y revisando los casos rápidos así que definitivamente que podemos pues someter tu petición otra vez seguimos con bueno superman nos manda saludos muchos saludos hace mucho que no te veíamos en nuestro life y bueno si tienes alguna preguntita pues mandala estamos hablando hoy de los divorcios que es el hot topic el tema que está más caliente en estos últimos días de el cobit tenemos al jendrix que nos dice buenas tardes licenciada bueno ya aquí en nueva york esta noche pregunta no soy casado pero tengo un hijo con una ciudadana puedo pedir la custodia de mi hijo y poder llevarlo a mi país wow bueno vamos a hablar de la custodia que es la custodia y tiempo de recibir la custodia la custodia es el derecho legal de un padre sobre su desarrollo ok para estar presente en el desarrollo de ese menú puede ser también referido como la custodia parental ok con los derechos parentales un padre que no tiene la custodia puede tener la visita ok uno tiene la custodia y otro tiene la visita y eso la visita significa pasar tiempo con los niños todos los padres sea el papá o la mamá tienen el derecho de pedir custodia y tienen que el derecho de pedir pedir visitas en un proceso de divorcio ahora hay dos tipos de custodia una custodia es la legal y otra custodia es la física hay personas y les decía creo que en el en el life anterior que tuve un caso de una señora que le dio la custodia legal al esposo sin ni siquiera saber lo que era y la custodia legal es la facultad de tomar las decisiones con relación a tus hijos cuáles tipos de decisiones cuál tipo de educación el niño recibe cuál tipo de tratamiento médico el niño recibe dónde va a vivir a cuál escuela va esta es la custodia legal señores la custodia legal es súper importante porque es el papá que va a tomar las decisiones sobre este hijo si tú tienes la custodia legal tú puedes muy bien decidir llevarte a tu hijo a tu país no sé cuál es tu país pero realmente si tienes la post la potestad de hacer lo que tú quieras y tomar las decisiones que tú consideres más beneficiosas más beneficiosas para tu hijo entonces qué pasa si te dieron la custodia legal si puedes la custodia física es el padre que va a estar recibiendo con el niño todos los días entonces el que tiene la custodia física le va a dar el otro padre el derecho a visitas para que vayan a visitar ese niño o esa niña y puedan llevar llevarse el otro padre tener un tiempo con los niños en nueva york usualmente estamos viendo que los jueces están pues dando más custodia 50 a 50 física para que los padres puedan tener tiempos igualitarios con los niños usualmente era más el padre que no tenía la custodia física cada otro fin de semana y una cena durante la semana muy importante es con relación al child support si tú tienes la custodia física del niño tú eres la persona que recibe el child support si la custodia 50 50 nadie para el child support porque se supone que ambos padres reciben con el niño y están gastando la misma cantidad de dinero recibimos una pregunta esta tarde que nos dice que si hay excepciones y perdón para pagar los los pagos de child support que están que se deben que se han acumulado si hay alguna excepción para esto el child support se empieza a pagar en el momento en que se pone la demanda de child support ok entonces el child support no se calcula retroactivo hasta el momento en que se pone la demanda en el momento en que se pone la demanda ya se empieza a calcular ese child support entonces si tú te dan una orden final desde esa orden se va a aplicar hasta desde el momento en que te en que esa persona pidió el child support ahora si la pregunta es que si tú te retrasaste con tu child support y tú ahora no lo puedes pagar si hay alguna excepción para hacer esos pagos y realmente no hay ninguna tú vas a quedarte con esos pagos pendientes hasta que lo puedas pagar si ahora mismo estás desempleado te van a bajar el child support a 50 dólares al mes pero esto va a ser simplemente hasta que tú consigas un trabajo cuando consigas un trabajo te van a empezar a descontar el child support que tienes retrasado y vas a tener que pagar el child support nuevo que te vayan a imponer a la corte porque no te vas a quedar en 50 si consigues un trabajo y vas a tener que empezar a pagar eso es lo que debes lo que debe no se perdona yo tuve un caso señores de un señor que el hijo ya tiene 37 años él se mudó del estado ahora mismo vive en la florida él se olvidó del pago de child support no lo encontraron en la florida él hizo su vida el joven ya tiene 37 años y ahora los 37 años le frisaron todas sus cuentas lo encontraron porque en algún momento te van a encontrar tú sacas un pasaporte te van a encontrar entonces a él lo encontraron y todo el dinero que él debía de child support le sacaron una gran cantidad de su tarjeta de su cuenta de banco automáticamente le bloquearon todas las cuentas de banco se las frisaron y pues ahora mismo él está pagando el child support de su salario y el hijo tiene 37 años o sea que este child support al menos que tu esposa o tu ex esposa no decida perdonártelo o quitártelo olvídate que vas a tener que pagarlo aunque tu hijo sea mayor de edad seguimos con las preguntas que tenemos en facebook ahora nos dice sonido hola buenas tardes yo tengo una hija de 22 años ella puede pedirme yo llevo años pagando impuestos o por medio del trabajo me pueden pedir para sacar residencia la pregunta es sonido tú entraste con visa o entraste con residencia porque eso hace una gran diferencia si tú entraste a los eeuu con visa y tienes una hija ciudadana americana ok tu hija te puede pedir y puede hacer un ajuste de estatus siempre y cuando tú no tengas una orden de deportación porque entonces hay que reabrir la deportación antes de la justa si te puede pedir si entraste con visa eso es lo que me tienes que aclarar si no entraste con visa el proceso es diferente ella te puede pedir pero vas a tener que pedir un perdón para pedir el perdón tienes que tener una persona que te necesite en los eeuu como una esposa ciudadana americana y otras personas que califican como un padre que tengas aquí en los eeuu que te necesiten así que definitivamente que necesito más detalles comunícate con nosotros al 7 1 8 2 6 8 0 3 8 4 para que podamos darte más detalles y ayudarte un poquito más ok tenemos que se conectó con nosotros bahamas suites muchas gracias por estar conectados con nosotros en el día de hoy y pues si tienes alguna pregunta pues envíanos la pregunta y con muchísimo gusto les respondemos otra preguntita más por facebook muchas preguntas en facebook instagram pues nos vamos con ustedes en un minutito nos dice ibelice abogada cuánto tiempo coge un viaje ahora para mi esposo porque yo lo voy a pedir y soy residente bueno los residentes como yo le dije a ustedes están ahora mismo las visas disponibles lo que pasa es que el tiempo de procesamiento o sea hay visas no tienes que esperar una visa pero el tiempo de procesamiento que toma yu así ahí es para traer a tu esposo es mínimo máximo de un año máximo dos años entonces entre un año y dos años se va a llegar aquí los eeuu un año y medio un año y ocho meses pero si lo pides ahora puedes calificar a que realmente hay visas disponibles no hay tiempo de espera para visas así que debes de aprovechar esta oportunidad y pedirlo pues ya rapidito para que tu esposo ya esté prontito aquí en los eeuu entonces vamos a seguir con las preguntas de child support ok y custodia en un divorcio child support y custodia se pueden pedir no solamente durante un divorcio he tenido muchos casos ahora de personas que en el kobe los uno de los padres han agarrado sus muchachos como decimos los dominicanos y se los han llevado del país o se los han llevado del estado se lo han llevado del estado de nueva york y se lo han llevado a otros estados de los eeuu llega el esposo y no encuentra ni a su esposa ni a sus hijos en su casa entonces esto ha pasado muchísimo hay gente que están hartos cansados que están desesperados y se van dejan a sus esposos y no le dicen nada entonces que pasa tu pierdes tus visitas tu pierdes tu custodia con tus hijos y tu no sabes donde están tus hijos entonces este es el momento en que tu haces una petición de custodia una petición de custodia y visitas para tu poder ver a tus hijos si tu esposo o esposa o pareja porque no tiene que ser a través de un divorcio una petición de custodia de child support se hace también a través del family court si no estas casado entonces en ese momento en donde tu pareja te prohíbe ver a tu hijo porque le da la gana porque tu tienes tu derecho a ver a tus hijos no importa lo que pase contigo y con tu pareja los niños no deben de ser involucrados en eso los problemas de adultos los niños tienen el derecho a ver a sus padres y los padres tienen su derecho parental de estar con sus hijos entonces si esta es tu situación y tu esposa o tu esposo o tu pareja se llevo a tus hijos y tu no los ves es en este momento donde debes hacer una petición de custodia ok entonces como un juez determina la custodia de un niño son muchos factores que se utilizan para determinar quien va a tener la custodia de un niño primero quien ha sido la persona que se ha dedicado a cuidar estos niños todo el tiempo cual es la calidad del ambiente en el que tu vives que le vas a proveer a estos niños que tan razonable es ese padre y que tan bien mentalmente esta que tan estable cual es su estabilidad su forma de vida para poder estar con ese niño con quien el padre ha estado viviendo con quien el niño ha estado viviendo con cual padre y por cuanto tiempo sea si tu eres el padre que tuviste la custodia del niño por los ultimos años es mucho mas seguro que la custodia se lo van a dar a ese padre el que ha estado con el niño por mas tiempo ese padre tambien debe de ser un padre que le este dispuesto a tener a ese niño a darle acceso al otro padre a ver al niño si tu eres una persona que le prohíbe el acceso pues es posible que la custodia se lo den al otro padre si tu hijo es suficientemente grande con quien ese hijo quiere vivir diriamos que a partir ya de los 11 años los niños son un poco mas grandecitos y pueden decidir con cual padre quieren vivir y esto es algo que los jueces toman mucho en consideracion tambien se toma en consideracion si los niños van a ser separados de sus hermanos y tambien si un padre ha sido abusivo o no entonces estos son algunos de los motivos por los que la corte y el juez determina con cual padre se quedara el hijo y tambien hay una determinacion de si ha habido violencia domestica en el matrimonio entonces como yo les dije el padre con quien el niño reside la mayoria del tiempo es el padre que va a recibir el child support el child support o la manutencion de menores se paga hasta que los niños tengan 21 años de edad entonces tu debes de saber que hasta que los niños tengan 21 esa persona esa pareja que tu elegiste para casarte y tener tus hijos tu vas a tener que bregar con esa persona hasta que tus hijos tengan 21 años de edad no solamente bregar sino que vas a tener que pagarle child support a esa persona como se calcula el child support pues basicamente de la siguiente forma se determina a traves de o por cuantos hijos tu tienes ok es un porcentaje si tu tienes un solo hijo va a ser un 17% de tu salario que se va a tomar para el child support no es por cuanto el niño gasta como en nuestros paises en la republica dominicana cuales son los gastos del niño no aqui en los estados unidos en nueva york si tu tienes un hijo son 17% de tu salario es decir que si tu ganas 100 mil dolares 17 mil dolares se van a ir para ese child support de ese menor si tu tienes dos niños es un 25% de tu salario si tu ganas 100 mil dolares vas a tener que pagar de child support un 25% osea 25 mil dolares si tienes tres hijos vas a pagar un 29% de tus ingresos para ese child support y si tu te pusiste a tener mas de 5 niños no vas a pagar menos de un 35% en child support ok tambien se puede pedir que tu tengas que pagar por el el cuido de los niños por algunos otros gastos adicionales de educación gastos medicos asi que esto no esta incluido en el child support que tu le vas a pagar a tu pareja entonces creo que vamos a dejarlo hasta aqui ya se nos esta acabando el tiempo pero la proxima semana vamos a entrar en el tema de que se va a distribuir en un divorcio ok que se distribuye con que es la ley equitativa de divorcio en nuestro pais las leyes no se dividen los bienes no se dividen 50 a 50 en un divorcio sino es lo que es equitativo delante de la ley entonces lo que es equitativo nosotros se lo vamos a explicar la proxima semana y tambien cuando tu tienes que pagar mantenimiento a tu esposa porque no solamente a tu esposo no solamente se paga mantenimiento para los niños tu tambien puedes ser ordenado pagar mantenimiento para tu esposo o tu esposo asi que ojo muchisimo cuidado a estas personas que dejan que su pareja no trabaje o que no quieren que la pareja trabaje eso significa que cuando te divorces vas a tener que seguir manteniendo esa pareja porque tu no quisiste que esa pareja trabajara y ahora la tienes que mantener entonces vamos a hablar sobre todo eso que se divide en el divorcio que tienes que pagar en un divorcio la proxima semana porque se nos ha acabado el tiempo pero kenia nos dice necesito una llamada con usted por favor todos los que necesiten una llamada pues estoy disponible 718-268-0384 veo que se nos ha conectado mi profesora tío madis que me mando su numero de telefono y tengo que darle una llamadita probablemente este fin de semana la voy a llamar le voy a mandar un mensajito para que me haga sus preguntas que necesita hacerme muchísimas gracias por estar en el live del dia de hoy ok me preguntan que si pueden hacer consultas por telefono y si tiene algún costo si pueden hacerme consultas de telefono para los costos llamanos y hablanos y te vamos a dar los precios 718-268-0384 escríbenos tambien a mariamateolo arroba gmail.com tío madis nuestra teacher nos dice dios te bendiga bendiciones para usted también y hablamos este fin de semana gracias a todos por sintonizarnos y estar tan interactivo hoy en este tema así que nos vemos la próxima semana muchísimas gracias buenas noches bye bye